Si te ríes, pierdes Ella no tiene la culpa, ella está en el baño Cuando tratas de impresionar a las chicas No, pues sí le voy a aventar bien lejos Cuando se te olvidan tus zapatos deportivos Lo que nadie ve ¿Tengo una reserva para dos? Sí, absolutamente, ¿cuál es el nombre? ¿Hayley? Creo que no le importó Messi O sea, ves que Messi te ve así Que mira, bobo O sea, era necesidad de brincarlo, la verdad Si se pares un montón, no inventes ¿Bromeas? Es un papucho Su cara parece tallada por los mismos ángeles Cuando vas al karaoke, qué horror Pero que conste que ellos empezaron ¿Y ahora cómo va a levantar la tarjeta? Cuando le haces una broma a tu abuelita ¿Tenías mamá? A usted que Diosito lo quiere mucho Y le excusa malo Ay, mamá, ya purísimo Muy bien, gracias Hasta parece una película de miedo Tengo el humor rotísimo porque me reí Hermano, mira Mira, hermano Un pantalón Ah, los de la luz Llega los electric... Bueno, la luz A cortar la luz Y bueno, eso es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse y cuídense mucho Nos vemos Bye Chau 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 Chau